hola a todos soy almudena de retales de mil colores en el vídeo de hoy hacemos esta original cesta vais a ver que es un proyecto realmente sencillo aunque como podéis ver el resultado es espectacular y sobre todo muy original además voy a aprovechar este vídeo para contaros un truco estupendo cuando tenemos que unir distintas telas en el mismo punto por ejemplo aquí en la clase tenemos que unir seis telas que coinciden justo aquí pues bien os voy a dar un truco perfecto para que nos quede nada abultado y muy bien rematado si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo para hacer la cesta tulipán necesitamos preparar los siguientes materiales una tela para el exterior otra para el interior y para darle cuerpo y forma a la cesta voy a emplear estabilizador hule de espuma o foam cualquiera de los tres materiales os puede valer es una goma espuma fina que como veis tiene un grosor aproximado de 4 o 5 milímetros también tengo unos botones decorativos si lo tenéis todo preparado comenzamos en primer lugar tenemos que preparar el molde que lo tenéis disponible de manera gratuita en nuestra página web os recomiendo que lo imprimáis directamente en cartulina porque vamos a tener que pasar el contorno un total de 12 veces con la tela principal planchada y con el revés hacia nosotros vamos a pasar el contorno del molde el molde ya está incluyendo un margen de costura de un centímetro o de un cuarto de pulgada da exactamente igual que margen dejéis porque el trabajo os va a quedar bien en cualquiera de los dos casos lo que tenemos que tener en cuenta es que si vuestra tela tiene un dibujo como la mía tenemos que centrar este dibujo de la misma manera cada vez que pasemos el molde para que así los distintos pétalos que van a formar la cesta sean todos iguales una vez que lo tengamos centrado y sobre todo teniendo en cuenta el margen ya está incluido lo único que tenemos que hacer es pasar el contorno lo haremos un total de seis veces cortaremos las seis piezas justo por la línea que hemos marcado con las seis piezas ya cortadas lo que vamos a hacer es tomar el estabilizador poner el derecho de la pieza con el estabilizador y tenemos que unir o sujetar estas dos piezas podemos hacerlo bien con unos alfileres o si disponéis de pegamento temporal textil pues es un momento perfecto para utilizarlo porque nos va a permitir sujetar de manera muy sencilla ambas capas sobre el revés de la tela exterior aplicaríamos un poquito del producto y lo colocaríamos sobre el estabilizador y ambas piezas quedan completamente unidas al menos de un modo temporal para luego poderlas coser unas a otras con mayor comodidad recortamos la pieza de estabilizador al tamaño de la pieza principal de la tela de fuera ya tengo puesto el estabilizador en todas las piezas y lo que voy a hacer son una serie de marcas por la parte de atrás por la parte del estabilizador que me van a facilitar mucho a la hora de coser por un lado en el molde hay una línea justo aquí donde empieza la parte circular que es hasta donde tenemos que coser ahora entonces simplemente lo que hago es marcar estos dos puntos aquí en el lado del revés por otro lado en la parte de la punta con la ayuda de una regla en función del margen que vayamos a utilizar vamos a hacer aquí unas rayitas que nos van a indicar hasta dónde tenemos que coser porque no vamos a coser justo hasta el final porque si no va a quedar mal terminado yo voy a utilizar un margen de un cuarto de pulgada simplemente es utilizar ese prensatelas entonces hago aquí una línea justo a un cuarto de pulgada del borde de la tela y en el otro lado también entonces sé que cuando vaya a coser los distintos tipos entre sí solo tengo que coser justo hasta este punto voy a hacer todas estas marcas en las distintas piezas con todas las marcas hechas vamos a coser tomaremos las piezas de dos en dos pondremos derecho con derecho alineamos perfectamente incluso si queremos nos podemos ayudar de unas pinzas para que no se muevan las piezas y vamos a coser justo desde aquí hasta el final de la marca que hemos hecho sin pasarnos voy a irlas uniendo primero de dos en dos para luego unirlas todas entre sí empezamos a dar las costuras este es justo el pespunte que tenemos que dar que termine en el pico que hemos marcado anteriormente con el margen de costura voy a unir las otras cuatro piezas de dos en dos y continuamos con las seis piezas unidas de dos en dos vamos ahora a unirlas entre sí ponemos derecho con derecho alineamos perfectamente las piezas sujetamos con unas pinzas y damos aquí un pespunte justo desde donde ha acabado el anterior pespunte que hemos marcado con el rotulador hasta el final ya tenemos cuatro unidas y ahora simplemente nos quedaría unir la que nos queda en este caso lo tenemos que hacer dos veces alineamos primero en un lado cosemos un lado y luego hacemos lo mismo en el otro que nos quedaría pendiente de coser mirad ya he unido las seis piezas entre sí y fijaros qué bien queda la base tanto porque hemos cuadrado el dibujo en las seis piezas que hemos cortado como por el hecho de haber dado las costuras exclusivamente hasta el punto que hemos marcado ahora lo que tenemos que hacer es quitar todo el exceso de estabilizador que tenemos en estas costuras para que no quede abultado con la ayuda de una tijera pequeña y asegurándonos de no cortar la tela principal vamos quitando todo este exceso con el exceso de estabilizador recortado hemos conseguido que quede mucho menos abultada toda esta zona ahora tenemos que ir uniendo los lados entre sí los vamos a ir doblando de esta manera y costaremos hasta la marca que habíamos hecho al principio lo haremos con el mismo margen que hayamos empleado en esta zona de aquí abajo con todas las costuras rectas dadas también vamos a hacer lo mismo vamos a retirar con la ayuda de una tijera pequeña todo el exceso de estabilizador que tenemos en las costuras con todas las costuras ajustadas ya hemos quitado el exceso de estabilizador esta pieza que es la parte exterior la vamos a dejar aparte ahora vamos a preparar el forro el forro se prepara de una manera totalmente equivalente a la parte exterior vamos a pasar seis veces el contorno del molde y recortaremos justo por la marca que vamos a realizar ya tengo las seis piezas cortadas he hecho las mismas marcas que hicimos en la parte exterior y las voy a unir siguiendo el mismo orden primero la parte de abajo los distintos picos y luego los laterales ya he unido todas las piezas del forro por la parte de la base comentaros que para planchar correctamente este tipo de pieza lo que tenemos que hacer es que todas las costuras monten y además monten hacia el mismo sentido de esta manera aquí en el centro si os fijáis se forma una especie de estrella que lo que permite es que aunque aquí tengamos muchas capas de tela juntas si tocáis queda perfectamente alineado no está nada abultado eso es porque hemos cosido justo hasta la marca que hemos hecho si hubiéramos cosido hasta el final este tipo de acabado no habría sido posible ahora tenemos que unir los laterales los coseremos todos igual con excepción de uno que coseremos desde la marca hasta aproximadamente a la mitad vamos a dejar aquí un espacio sin coser por donde luego voltearemos el cesto con todos los lados unidos entre sí y una apertura que hemos dejado aquí en uno de ellos volteamos la pieza poniendo el derecho hacia afuera a continuación tomamos la pieza que habíamos preparado antes y metemos el forro en el interior poniendo derecho con derecho y vamos a alinear perfectamente las costuras para que nos coincida cuando tengamos la costura aquí alineada y los bordes también vamos a ir sujetando con pinzas nos aseguramos este es el punto que nos va a decir si está bien o mal colocado que es la costura de cada uno de los pétalos que forman nuestra cesta cuando hemos sujetado por las costuras lo que tenemos es que alinear ahora los bordes de las telas para que coincidan y también vamos a sujetar con una pinza en el centro fijaros cómo es sujeto las piezas que coinciden los bordes y las costuras ahora vamos a dar un pespunte todo alrededor con el mismo margen que hemos utilizado en el resto del trabajo ya tengo dado el pespunte todo alrededor y antes de voltear lo que voy a hacer es de nuevo cortar el exceso de estabilizador con el estabilizador recortado sacamos el forro hacia el exterior buscamos la apertura que habíamos dejado y volteamos con mucho cuidado la pieza con la pieza volteada vamos a ir sacando hacia el exterior las distintas ondas sacando bien los bordes y vamos a ir asentando la pieza en su posición correcta ya he asentado la pieza y ahora lo que nos queda en primer lugar es cerrar apuntada escondida la apertura que habíamos dejado alineamos los bordes sujetamos con unas pinzas y vamos a comenzar a coser con un hilo alto no damos puntadas de la siguiente manera tengo el hilo que sale hacia mí justo a la misma altura introduzco la aguja avanzó por el interior cruzó la aguja y vuelvo a salir tomando un poquito del borde de la tela que tengo más próxima a mí de esta manera damos puntadas que prácticamente quedan imperceptibles voy a terminar de coser y continuamos mirad ya he planchado todas las ondas llegado a este punto tenemos varias opciones la primera es dar por finalizado nuestro trabajo aquí y tendríamos por ejemplo un bonito macetero otra opción es la que voy a hacer yo que es continuar para voltear todas estas ondas hacia afuera y lo que podemos hacer es o bien voltearlas sin dar aquí ningún tipo de pespunte decorativo o dar un pespunte justo pues como a medio centímetro o una cosa así del borde de la tela para decorar yo en este caso lo voy a hacer porque esta tela es lisa y yo creo que va a quedar más bonito con ese trabajo para hacer el asa he preparado el siguiente sándwich una tira de estabilizador una tira de la tela principal con el derecho hacia mí y otra tira de la tela principal con el revés hacia mí y derecho con derecho esta tira tiene un largo de 40 centímetros sin embargo el ancho quizás es un poquito más del que os aconsejaría si la tela fuera lisa porque he querido centrar el dibujo que tiene la tela en caso de que utilicéis cualquier otro tipo de tejido que no tengáis que centrar el dibujo un ancho de 5 centímetros sería el adecuado en caso de que el ancho de vuestra tira sea de 5 centímetros podéis coser con un margen de un centímetro a cada lado si estáis cosiendo con un margen de un cuarto de pulgada os recomiendo que la tira tenga un ancho de 4 centímetros coseremos todo alrededor con el margen que estéis utilizando dejando en el centro una apertura de unos 7 8 centímetros por donde voltearemos en el caso de que como a mí os gusten más las terminaciones redondas tomamos algún objeto que tenga esta forma pasamos el contorno en ambos extremos y coseríamos por esta marca con el pespunte dado hacemos como en el resto de trabajos vamos a cortar el exceso de estabilizador voltearemos y cerraremos apuntada escondida a la apertura que habíamos dejado ya he cerrado apuntada escondida el asa y así nos queda terminada también tenéis la opción de darle un pespunte como a medio centímetro del borde para que quede asentada yo en este caso no lo voy a hacer por el estampado que tiene la tira que he preparado ahora solo nos queda coser el asa a la cesta tenemos dos formas de coserla o bien entre dos ondas o bien directamente sobre una de las ondas esto es cuestión un poco también de vuestro gusto personal yo voy a sujetar el asa justo entre dos ondas y para ello voy a emplear un botón de madera coseremos el asa sin traspasar el interior del forro de la cesta y y y y y y y y Y con el asa puesta habremos terminado nuestra cesta de pétalos. Habéis visto que se hace de una manera bastante sencilla y que además hemos aprendido un buen truco para que en estas zonas como en el interior donde coinciden varias piezas de tela no quede abultado. Como siempre opciones para decorar más tenemos poner botones aquí sobre las ondas o en los puntos que hay aquí hacia el interior. Podemos poner un yoyo también decorando alguna flor. Esto al final un poco en función de los tejidos y el gusto de cada uno. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.